¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aguas, 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 aguas ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Por allá! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira ese Ahí quedó, bien, gracias Por allá Dejamos ese regalito ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¡Chiguaguas! Por allá ¿No? ¿No se metió la condenada cosa? A ver Pero yo por aquí te mato, eh Ahí quedaste bien, gracias ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, no macho! ¡Nátalo! ¡Nátalo! ¡Ay! ¡Desgraciado! ¡No macho, no macho! ¡Se mata! ¡Este sí me mata! ¡Mamá, mamá! ¡Este sí me mata! ¡Sales, gracias! No sé cómo te metiste, pero bueno ¡Ah, sí! ¡Hijo de la guayaba, no macho! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Ay! ¡Muerte! ¡Muerte porquería! ¡Muerte porquería! ¡No manches! Ahí quedó Dime que ahí quedó, por favor ¿Y tú? ¿Cómo estás fregando? ¿No estás viendo que me estoy echando Unos queridos con este men? Ahí quedaste, gracias ¡Gracias, eh! ¡Bien! ¡Oh, chihuahuas! ¿Neta? ¡Órale, pues! ¡Medicina, medicina! ¡Medicina, medicina! ¡Denle la medicina! Dame la medicina, chiquita Mantén para recoger cañón de manivela ¿Aquí qué hay? Voy a recoger plata Pura plata Plata, plata, plata Plata, mire, plata No manches Ahora sí se me apareció la pelona ¡Chihuahuas! Ahí está Estoy Estoy muriendo Y esta doña no me aventó Se supone que me iba a aventar Medicina ¿No me la aventó? ¡Qué estafa! Pero bueno Como ven Esta cosa Esto no va a estar sencillo, eh Conseguir las armas de nuestro Nuestro aliado Chen Li No va a ser cosa sencilla No, no, no Va a estar perruchón A ver, vamos a ver por acá Dime que por aquí hay una manzanita Una piña Un plátano Algo Algo por el amor de Dios Para... Ahí está Botiquín Gracias Gracias Ustedes sí me escuchan Muchas gracias A ver, por acá Salecitas Este de la voz de no sé quién ¿Qué más hay por acá? Lleva tú esto Para tapar dinero Gracias Lo tengo Muchas, muchas gracias A ver, a ver, a ver No hay nada Botiquín Muy bien Creo que con esto ya estamos otra vez al 100 Ahí hay las herramientas Ahora solo hay que llevárselas a los box Y tendremos nuestro dirigible Sí, de hecho No manches ¿Cuántas herramientas son? Yo pensé que nada más iban a ser unas piensas o algo, eh No, hombre Este... Este Chen Li no andaba con pichicaterías, eh Andaba bien armado el don A ver Parece algo de tu estilo Veré qué puedo hacer Échsela, mi chiquita, por favor Échsela Dele Vientos ¿A quién ayudamos realmente consiguiendole armas a Vox Populi? Pues a nosotros mismos, ¿no? Él sí puede cambiar las cosas, ¿no? Hacer que sea mejor para la gente de aquí Claro Sí Sí, la verdad sí A ver, vamos por acá Cafecito Dineros ¿Qué más hay por aquí? Vamos, 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 vamos Caray Le llaman o sea Municiones, municiones Acá Pobre señora Pobre señora La neta Ah, caray Fena con las cucarachas No sean cochinos, por favor Barran de vez en cuando Aquí, por favor ¿Qué? Acá Nada Bien Acá Nada tampoco Claro que no vamos a poder llevar todo esto hasta el taller No No planeamos esto detenidamente Este ¿Qué es eso? ¿Una ruptura? A otra versión de esta sala Que no hay ninguna herramienta ¿What? Si las herramientas no están allí Pues estarán otra vez en el taller Ok A ver si atravesamos ese desgarro No creo que haya marcha atrás Seguro que quieres seguir Sí Vamos a darle Abre el desgarro Ábrelo Ábrelo chiquibaby Ok Entonces ahora estamos Ajá Exactamente Nos vamos a ir de este chiquero Algo así Exactamente Esa es la idea Esa es la idea Chiquitita Entonces vámonos de retache Vámonos completamente de retache Caray ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Ahí vienen los bugs? Órale, órale Vámonos Se va a poner la Se va a hacer la gorda Se va a hacer Ahora sí Se van a hacer los queditos Vámonos Vamos, 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 vamos Vamos Caray Vamos, vamos, vamos Hola Adiós Ok No estoy seguro ahora Si regresamos A donde estábamos O que o no Uy, corre Este también era de los que se había muerto ¿Eh? Sí Así es señor Bienvenido a la realidad ¿No lo sientes? Sí La verdad es Ay no manches ¿Qué es esto? Y sí, eh Vámonos Vámonos de aquí Ok Ok Ah, caray ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No manches Se hicieron los queditos, eh Adiós Vámonos Chihuahua Caraco Adiós ¿Qué onda? No manches ¿Qué peces? ¿Has hecho la pachanga aquí? No, vámonos Vámonos de aquí Más vale aquí correo Que aquí murió Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vámonos 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 Por aquí Adiós Mientos Ahí quedó uno Allá La torreta, eh Aguas con la torreta Adiós torreta Vamos Así Híjole, me metí mal Esa pedrada, eh Así Así Vamos Gracias Gracias, gracias, eh Adiós Bien Quedó uno Quedaron todos No manches Ahora sí Está haciendo la pachanga bien, eh Ahora sí Bienvenidos a la pachanga, chavos Se hizo la revolución Se hizo la revolución, amigos, eh Vamos Vámonos, vámonos Qué onda Aguas, 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 aguas Por aquí, por aquí Estamos cadáver Gracias ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí Óyeme ¿De qué coño están hablando? ¿De qué están hablando? No sé, pero vámonos ¿Qué demonios? ¿Mártir de revolución? ¿What? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bucaba, qué bucaba! ¿Qué me está pasando? Sí, no manches Qué onda Vamos, vamos, vamos Sí Pobres almas, eh ¿Latinas o no latinas? Si no, para ayudarte, eh Vamos Vamos, 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 vamos Corra, corra, corra ¿Por aquí? ¿Qué? Fue él quien habló con una voz del pueblo ¿What? Es el momento de mantenerse bien a la causa Es hora de que caiga Pete Sí Pero Acabemos con los poderosos Por el pueblo Por Buker de Wynn Y la verdadera voz Vamos a por la fábrica ¿Qué onda? Vale, ahora haced un gesto de aprobación con el pulgar ¿Ok? Para partirse Excelente ¿Qué onda? No manches ¿Por qué has todo forsaken us? ¿Qué diablos? Ok O sea Soy el héroe Soy el héroe de la ciudad, ¿no? ¿Qué demonios? ¿En qué momento me hice yo el héroe de la ciudad? Sin deberla ni temerla, pero ya Ya soy hechido, ¿no? Acá Máquina expendedora Me lleva No manches Está bastante cariñoso este asunto ¿Dinero? Así ¿Qué hay aquí? ¿No hay dinero? Pobre men, este O está O está muerto O está malito, ¿no? Ok Vamos a ver Hola, niño ¿Qué onda con esta guitarra? ¿Qué onda con...? Vamos a tocarle una cancioncita a nuestra chiquibaby ¿Qué tal, eh? Ok ¿Qué tal, eh? De todo sabe hacer nuestra chiquita Cantar Bailar Abrir rupturas Abrirse rojos Y abrir nuestro corazón, ¿no? Ya se lo robó Completamente, menes ¿Qué tal, eh? Vámonos aquí Eh Vámonos Es toda Todo un estuche de demonerías, eh Nuestra chiquibaby Ajá Ok, vámonos entonces Muy bien Entonces vámonos ahora sí De vuelta Al chiquero, ¿no? Creo Vámonos Sí Ajá ¿Cómo? ¿Pero cómo me hice un mártir? Pues cómo se escribe su nombre Y sí, eh Ok Muy bien Entonces ¿Qué onda? No manches Hizo la pachanga duro aquí, eh ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, muchachones, eh? Les dije Recoger carga ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es este poder? No manches ¿Y esto qué es? ¡Oh! 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 Carga ¿Qué? ¿Ok? Pulsa LT para cargar contra un enemigo Hacerle daño Mantén y suelta LT para cargar con más fuerza Solo puedes cargar contra un enemigo Al que puedas alcanzar Ok Agarramos esto Listo, ahorita ya estamos, ¿no? A ver, ¿cómo está el asunto? Vamos a ver Vamos a calarlo, ¿no? Ok, ya se les acabó el chiste No, no se crean No se les acabó ¿Es neta que no le doy? Ahí está A ver Adiós Híjole Me muero Adiós ¿Quién más? Creo que nada más Vamos Salecitas, estamos bien Lo que necesito ahora es un condenado botiquín A ver, vamos a ver de regreso Vamos de regreso A ver si de casualidad no nos dejaron un botiquín Porque ahora sí me estoy muriendo Mamá, ahora sí me estoy muriendo ¿Y tú, chiquita, no me puedes dar uno? ¿No me puedes dar uno de casualidad? Hay que brilló algo por acá Ah, era pistola Vámonos A ver, a ver, a ver Vamos a ver con quién lo calamos esto Uy, caray Quedó, 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 quedó Uy, 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 uy Uy, me mata ¡Ay, me mata! Adiós Bien Ahí quedó ¿Quién más se oye? ¿Quién más se oye? ¿Rupturas? No, vámonos ¿Quién diablo me está dando? No, no, no ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Ah, qué onda! ¿No se había muerto el desgraciado? ¿Es neta? Condenado hijo de la guayaba Yo pensé que se había muerto, eh Vamos A ver, necesito un chivo expiatorio Para probar esta habilidad Vamos Vamos a ver si queda de casualidad Más acá enfrente hallamos a uno Pobre cristiano al que le toque, eh Máquina expendedora Ahí tacos Ya estamos al 100 Gracias Sales al máximo, eso es bueno Vamos Se quitan, por favor, eh Tal vez, tal vez No sé si nos he traído a un mundo En que los bugs tenían armas O lo he creado Buena pregunta, chiquita Pero Eso lo vamos a averiguar Ah, caray, eh A ver, a ver, a ver Quiero ver, quiero ver, quiero ver Algún cristiano Este Hágase Bien No manches Adiós ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Adiós No manches Les parto el queso en caliente ¿Qué onda, eh? ¿Es neta que no le doy? Iguaguas No puede ser ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos Vamos, vamos, vamos Quiero seguir calando esta miel, eh Quiero torcerme a estos cristianos Como debe de ser Como Dios manda Vamos De hecho el armero y Chen Lin está aquí No ¿No se ven? Bueno Vamos con él Me lleva Demonios De hecho, no Lo sé Rayos Esto no es responsabilidad nuestra Nada de ello No Tú solo has abierto una puerta a este mundo Y la hemos cruzado ¿Estás seguro, Booker? Sí Completamente seguro Vamos Aguas, 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 aguas Aguas ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Ya te dije que siempre Chiquita Baby Chiquita Baby Hasta para atrás Lo sé, lo sé Pues sí Se cumplió tu deseo, Chiqui Baby Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué onda? Vamos No manchen A ver, a ver, a ver Adiós ese Tiene otra máquina Acá está la torreta Adiós torreta Sin torreta Sin torreta no son nada ¿Patriota? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está el patriota? Vamos Vamos, vamos, vamos A ver Quiero cargarme A ese Quítese No hombre Quedó ahí Adiós Bien Vamos ¿Dónde carajo está el patriota? A ver Aguas, aguas, aguas Quítate al patriota Adiós La tronaron, eh Aguas Tronamos esta Ahora sigue esta de este lado Ahí está Vamos a estar condenado a patriota A ver Quiero cararme A ver si aguanta el patriota Así Quítese No manches Dispara al patriota en la espalda Chivo Aguas, 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 aguas Aguas, aguas De nuevo Quítese Ya nos podemos poner a los queridos ¿Eh? Quítese Ahí quedó, eh Ahí quedó No le hagas daño a tus aliados Obviamente no, eh Quítate Gracias Gracias Por acá Ay A este no era, perdón Perdón, men Ahí era este Le quité las ideas Están quedando ahí Están quedando ahí, eh Vamos, vamos Por acá Gracias Uh Nombre Uy Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda Qué onda, qué onda Qué onda, qué onda Qué demonios Está No podrán abrir esa puerta Hasta que alguien acabe con ese dirigible Y lo haremos nosotros Sí Supongo que sí, ¿no? Acaba con el dirigible Vamos 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 Uff Tenemos que acabar con esa cochinada, eh Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Polco dirigible, eh Adiós Quítate Tengo que sabotear el motor para derribar este trastro Adiós Bien Quítate, gracias Muy bien Vamos Vamos a echar a perder el dirigible, eh Ok Ay, ay, ay Cucita santa Así Creo que aquí me va a servir más este, eh Así Patriota es débil con tres también, eh Vamos Basura, tú Basura, tu mamá, chavo Así Gracias Así Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde está el patriota? ¿Quién me está disparando? A ver Quítate A ver A ver, tú Cállate Gracias Por acá Ya quedó el patriota, eh Así ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Vamos a sabotear este motor Destruimos todo Adiós Ya para que recupere el dirigible de la dama Vamos, vamos Demonios, ¿cómo le voy a hacer? Aquí No manches Si me enganche Ah, sí Si me enganche Ahí está, bien Vámonos El de Wit es todo un euro, eh Y sí, eh Vámonos Ok Ay, carajo ¿Otro dirigible o qué? Pégame, pégame Pégame, chico agua Que me pegues, ¿entiendes? Ay, carajo No manches Adiós Adiós Una torreta Una torreta Bien Adiós, torreta Ok, era lo que nos estaba haciendo problemas Vamos Adiós No, hombre ¿Qué onda, men? ¿Cómo estás? ¿Todo chido? Vamos Daisy dijo que iba a venir aquí a por Fink Hay que subir en el ascensor Seguro que lleva al despacho de Fink De hecho Ajá Nuevo chaleco Chaleco de recogedor El enemigo proporciona munición al morir 40 veces Vamos a guardarlo Vamos a guardarlo Salecita, salud Bien, gracias Vamos ¿Qué pasa, chiquita? ¿Qué pasa, chiquita? ¿Es el uno para el otro, verdad? ¿Quién? Fitzroy y Comstock Sí Uno para el otro, chiquita Y no podemos hacer nada, de hecho Ok, los prueban Ajá Nadie lo sabía ¿Segura? ¿Puedes fingir que somos completamente inocentes en todo esto? Estás en tu derecho, pero ¿No vas? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Ahora qué pasó? ¿Aló? Hola Fink ¿Qué? Mira, ya tienes tus armas Ahora quiero mi dirigible Sí No me vengas con eso, por favor Mi Booker de Wit fue un héroe de la causa Una historia para contar a tus hijos ¿Tú solo vienes para complicar la historia? ¿Qué? ¿De qué rayos? ¿De qué rayos está hablando esta señora? O sea que esta es otra dimensión completamente ¿Qué onda? ¿Qué? No me vengas ¿En serio? Éramos amigos, señores Éramos amigos ¿En serio? ¿En serio quieren que me los eche? Neta No me vengas Ve a la fábrica y recupera el dirigible de la primera dama Ya lo sé, ya lo sé Pero Ahora resulta Resulta ser que Soy el malo de la historia, ¿no? Le complico la historia Ya entendí Le complico la historia a esta señora Porque necesitaban un mártir Alguien que muriera por la causa Entonces Quiero pensar O estoy sospechando Que esta señora Me mató Me mató para Para la causa, ¿no? Con cuidadito aquí ¿Esta cerradura? Claro que sí ¿En serio? ¿Tan fácil? No manches Ok ¿Y esta qué onda? Dos habilidades en un capítulo Amigos Que bárbaros, ¿eh? Ya está aquí Ay Ay Ay, caray Ay Ay, ay ¿Qué onda? Ay Ay, ¿qué es esto? Ay ¿Qué rayos me pasó, eh? A ver Undertau ¿Qué? ¿Aquí, guaguas? Pulsa L para desecerte de tus enemigos Mantén L para agarrar enemigos Y suelta para acercarlos a ti Y golpear Ok Ok Esta habilidad está más rara, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Qué pasó? No No Déjalo No, no manches No No manches Estás loca, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Es una broma, ¿verdad? No manches, ¿eh? No me vengas A ver, a ver, a ver Por acá Con cuidado, ¿eh? Así Hijos de la madre Por allá Así Me muero, me muero, me muero, me muero Así Vamos ¡Ay, no! ¡Qué zurrada acabo de hacer, eh! ¿Qué rayos? Ah, caray Que demonios No manches Que triste Este fue uno de los fails más grandes que he hecho, ¿eh? Hasta ahora Hasta ahora Ok Bueno, vámonos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está A ver, creo que mejor voy a utilizar esta ¡Quítese! 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 ¡Uy, carajo! Me quedé muerto, me muero, me muero, me muero ¡Desperadlo! ¿Bobina de Tesla? ¡Adelante! ¡Por supuesto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Puedo ayudarte? Sí, sí, sí Dame ayuda Necesito ayuda ahora, ¿eh? ¿Dónde están los raros? Me estaban disparando Vamos, vamos, vamos No sé qué está pasando aquí Pero se está haciendo la pelona la pachanga Ay, carajo ¿Neta? Adiós ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Gracias No manches Me están disparando que no alcanzo a ver A ver, a ver, a ver Aquí está Gracias Y guaguas A ver, a ver, a ver Vamos a ver, vamos a ver Quítate, gracias Gracias Adiós, eh Te vas por la puerca sombrita, desgraciado Gracias ¿Dónde están? ¿Dónde están? Adiós también Me lleva, eh Ok Adiós uno Adiós otro Creo que es momento de cambiar a la violencia Así, bien Me gusta la pinta que tiene esa cosa Bien, gracias Vamos ¿Qué rayos fue eso? ¿Un patriota? No, no manches Ay, no manches Corre, corre, corre No, este sí le saco, este sí le saco Ay Ay, este sí le va a pegar Ayuda Ay Corre, corre, corre No, este sí le saco No, este sí le saco, mamá Mamá Gustavo, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Adiós 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 esos Ay Ay Ay, no manches Ay 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 No manches ¿Por qué va a ser esto? Adiós No manches Vamos Vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nada, nada Nada Así Vamos Vamos Ay 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 No manches Ay ¿Qué pasó ahí? No manches Caí malísimo ahí, eh Avanzada por él Vamos ¿Qué onda? Acá arriba, acá arriba, acá arriba Vacía No manches No manches Uy Uy, no manches Uy No manches, no manches Ah New ¡No, manches! No, es que... Este Messi está canijo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. No, es que a este sí le saco, ¿eh? Solo no puedo. A ver, ¿dónde está? Necesito curarme rápido. Necesito curarme a la de ya. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no manches! ¡Me mató! ¡Uf! ¿Qué onda? ¡Ay, ay, ay! Gracias. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Ay, no manches! ¡Me metió uno! ¿Es neta? ¡Hijo de la guayaba, no manches! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Hijos de su madre! A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Esto se descontroló demasiado, ¿eh? Vamos a ir por el dirigible, pero, amigos, hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy. Espero les esté gustando la serie. ¡No, no, no! ¿Qué onda? ¡No manches! ¡Va a matar a ese niño! ¡Ey, no, 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 no! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tenemos que actuar! ¡Tenemos que entrar ahí! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Ey, ey, ey! ¡Rápido, rápido! ¡Muy bien! Impulsa Elizabeth al respiradero. Muy bien, lo voy a hacer. Claro que sí, chiquitita. Pero, amigos, hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy. Espero les esté gustando esta serie. No, hombre, se está poniendo sabroso, ¿eh? Ahora resulta que somos un mártir. Todo se está poniendo en nuestra contra, amigos. Entonces, para que me sigan en las redes sociales de Facebook y de Twitter, para que estén al pendiente de todo lo nuevo que vamos a estar subiendo al canal, no se lo estén perdiendo. Las nuevas series que vamos a estar subiendo, los streams que de repente vamos a estar haciendo con ustedes para que se diviertan juntamente conmigo. Entonces, síganme en redes sociales, dejen su like y suscríbanse si no lo han hecho y compártanlo con sus amigos para que esto llegue a más personas y se diviertan juntamente con nosotros, amigos. Yo con esto me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Ay, mamacita! Chiquita Baby, ni yo me la creo, ¿eh? No me la creo, ni siquiera yo. Ok. Te tenemos que mandar por ahí, ¿verdad? Muy bien.